¡Qué bueno que están de vuelta con nosotros en una sesión más de Democracia en Pantalla! Este peculiar programa en el cual comentamos series de televisión y películas que tienen que ver con los temas que nos interesan de la democracia contemporánea. Hoy nos acompaña la licenciada Andrea Sanz. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, José Luis. Andrea, bueno, pues es colaboradora de la Escuela Judicial Electoral. Ella se encarga de temas de divulgación, muy interesada en las cuestiones de la perspectiva de género y nos ayuda mucho con la difusión. Y bueno, pues hoy nos ha propuesto un material audiovisual sumamente interesante que es Get Me Roger Stone, que es un documental de Netflix. Y bueno, pues entiendo por qué nos lo propusiste. Y creo que además muy oportuno. ¿Cómo ves, Andrea? Sí, justo, considerando todo el proceso electoral que se viene, es muy interesante justamente como toda la elaboración y la producción de una campaña, ¿no?, de candidatas y candidatos. En particular, este personaje, Roger Stone, me parece que le hacen un favorzazo llamándolo asesor, porque, pues es un cabildero, ¿no?, y en ningún momento quiero demeritar el oficio, pero él se dedica a eso. En realidad, la estrategia política no es como que la desarrolle él, sino ejecuta acciones que además son terribles, ¿no?, que son súper opacas, que siempre, este, terminan en un ámbito muy oscuro del desarrollo de la campaña. Pero bueno, también coinciden, o sea, no es coincidencia que sea para un personaje como Trump, ¿no?, y que Trump busque ese tipo de personas, rodearse de ese tipo de personas. Entonces, algo muy interesante es esta figura del lobbyist, que la traducción es el cabildero, ¿no?, o la cabildera, que por lo general son personajes masculinos, desafortunadamente, incluso en esos aspectos, siempre se recurre a estos personajes masculinos. Julio, este, pero bueno, es un tipo que si buscas un poquito en su pasado, pues sí tiene un personaje terrible, ¿no?, o sea, estuvo incluso como parte de la campaña de Nixon. Tiene tatuado a Nixon. Tiene tatuado a Nixon y no lo esconde, ¿no?, o sea, él muestra su fanatismo por Nixon. Qué bueno, pues, ahí queda aquí en sus perspectivas. Sin embargo, la manera en que él ejecuta sus planes y sus estrategias son más tendenciosas a lo corrupto, ¿no? O sea, al día de hoy ese tipo debería estar preso. Simplemente por haberle mentido a la justicia norteamericana. Pero bueno, pues, al parecer la cercanía a Trump evitó esa situación. Pero es terrible decirlo, pero es más una sabandija que un asesor político. Un asesor político, pues, tiene una preparación muy importante. Y este señor lo que hace, como muchas personas, es que la práctica es la que lo lleva a muchos lugares. Entonces, bueno, yo creo que llegar a cualquier lugar y decir que estuviste en la campaña de Nixon, pues, te posiciona de otra manera, ¿no? Pero es terrible. En realidad es un payaso. Y además, sus estrategias se fundamentan en desprestigiar a otros. Claro. Terrible. Sí, de hecho, él se jacta, ¿no? De ser el padre de la comunicación política negativa, ¿no? O de las campañas de odio y estas cosas. Y lo asume como un gran logro. Un personaje maquiavélico que en algún punto de la conversación dice, yo prefiero ser odiado que amado. O sea, justo eso, como maquiavélico. Sí, sí, él prefiere ser famoso, ¿no? Que ser infame. En estos procesos electorales, aterrizándolo un poco a lo que sucede actualmente, que, bueno, pasa en todos, ¿no? Yo recuerdo que en unas elecciones pasadas, no eran estas, de pronto en la madrugada recibí una llamada, y era así de, vota por, no me acuerdo el nombre, pero digamos, vota por Andrea Sanz, es tu mejor candidata. Yo decía, ¿por qué tres de la mañana? Claro, al día siguiente la odiaba. O sea, si yo era la candidata, ni me hubiera acordado de su nombre, nada más porque ya la odiaba. Ese tipo de campañas sucias se siguen haciendo, ¿no? O sea, que estén hablando de elecciones pasadas, y el tema de la campaña sucia, la guerra sucia, hijo, es manchar un proceso que en realidad debería ensalzar la democracia, ¿no? Desde el mismo proceso de los candidatos y las candidatas. Sí, de hecho, a mí me pasó apenas, ¿eh? Anoche, a 3.41 de la mañana. Y justo pensé eso, dije, esto no es de quien se presenta como candidato, sino del opositor que está tratando de ensuciar la campaña, ¿no? Totalmente. Y, no, muy interesante este documental. Además, muy pertinente porque este personaje, como bien dices, esta sabandija, lo explicas bien, porque se mete en los rincones, va buscando los huecos, y lo que a mí me pareció más impactante es que él crea a Donald Trump como político. Es decir, lo peligroso es que nosotros estamos pensando que nuestras democracias contemporáneas se basan en el diálogo, la discusión, la construcción de escenarios políticos, y en realidad quizá no. Hoy está alguien construyendo la presidencia de mañana, ¿no? Y la está construyendo para sus fines personales o los fines de unos grupúsculos, eso es tremendamente desalentador de la democracia contemporánea. Claro, porque más el sustento de Roger Stone para candidatear a Trump es que siempre lo veía como un personaje, ¿no? Y en algún momento también del documental dice como, este, la política es el show business de los feos. O sea, no deja de ser ancirco. Entonces, qué preocupante, y como bien dices, lo estuvo, vamos a decir, medio capacitando a lo largo de muchos años, ¿no? Trump cuando empezó a ser mucho más popular fue cuando tenía 30 años, que ahorita pues ya pasó bastante tiempo de eso, pero desde entonces ya se le estaba manejando el candidatarse para una presidencia. Pero además, también el sustento de su campaña es terrible, que es muy similar a la de Nixon, que es fomentar el odio y el racismo, el racismo tal cual de razas, el racismo migratorio. Entonces, es muy preocupante también que haya todo este número de personas en un país tan grande en el que se puede manipular a través de esos argumentos. Y eso me interesa mucho porque además siendo tú comunicóloga, ¿cómo es que de alguna forma esto que llamamos modelo de comunicación política vino a ser cómplice un poco de estas aspiraciones, de estos movimientos maquiavélicos, de este show business al que te refieres? Creo, claro, pues aquí la respuesta más obvia es ética, ¿no? O sea, requeriríamos de mayor ética en estos cabilderos, en los medios de comunicación. Pero como comunicóloga, ¿cómo ves esta perversión, digamos, de una disciplina tan importante? Es que es a la vez interesantísima como terrible. O sea, lo que logra este tipo no es solo una imagen pública, no es solo una imagen de candidato. Construye alrededor de todo, de una persona que además fundamenta su imagen en vestirse con camisas blancas y estar bronceado. Por misma recomendación de Stone, porque a eso a él le parece que le da más prestigio a una persona. Y entonces es maravilloso lo que logra y que además tirando de un hilo tan tan vulnerable y tan pues deneznable hacerlo de esa manera, como justo el tema del odio, ¿no? O sea, a ver, yo no traigo propuestas. Yo, y además ya se las dijeron todas, ya por qué les digo más, pero sí les digo lo que voy a hacer con lo que a ustedes no les gusta. Si no les gustan los negros, vamos por ellos. Si no les gustan los migrantes, les ponemos el muro. Y entonces lo complejo de lo que logra este tipo es que la gente auténticamente cree que es lo correcto. ¿No? Este tema de los falsos mesías. O sea, Trump para esa población republicana sí representaba el, el, un renacimiento de Estados Unidos. Y entonces, bueno, me queda claro que no lo hacen solos, ¿no? Entre Trump y Stone. Es todo un equipo. Pero Stone es el primero que dice, de mí lo que piensen me vale. Y además yo voy por el dinero. Entonces, ¿cómo con ese mismo cinismo construye un personaje? Es muy fuerte. Entonces, en términos de, de una estrategia, bueno, pues la hace maravillosa. Pero ahí es donde está justo el, el, la delgada línea del poder de la comunicación, del poder de la información. El famoso cuarto poder y como dices tú, utilizando este, este cinismo, ese, que se considera como honestidad y, y, y que es tremendo porque efectivamente saca la peor parte de, de una sociedad norteamericana a veces muy resentida, con mucho miedo, ¿no? Y entonces, antidemocrática, esa es la paradoja, me parece. Y además, bueno, justamente pensaba yo en, en esta, en estas estrategias que Stone propone como juego sucio que, que llevó a, al reinado del fake news en, en, en la campaña trompeana, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el tema de que Obama era musulmán sale de una de estas estrategias. Sí. ¿A qué tan bajo puedes caer en, y de ser además tan evidente en tu racismo, ¿no? ¿Por qué va a ser presidente? No, perdón, no, no musulmán, este. Sí, porque era musulmán, que, pero, más bien, que era terrorista, ¿no? Estaba aliado algunas células terroristas. Entonces, ¿cómo te atreves a hacer eso? Sí, pues, es que, curiosamente, el, ese es lo que tú dices, o sea, la comunicación política le sirve para, para hacer estos montajes, este, mediáticos, que, que permiten generar una nueva verdad, lo que llaman la posverdad, ¿no? Y entonces, de hecho, llama la atención porque en el documental varias veces Stone dice cínicamente que, claro, usábamos mentiras, ¿no? O sea, la intención era eso, o sea, mentirle a la gente e incluso decirle en su casa cara que le estabas mintiendo, ¿no? Este, pero es la forma en que se lo dices. Claro que gran parte de la propaganda se basa en eso, ¿no? Desde un principio de propaganda hitleriana de Goebbels, de repite una mentira millón de veces y será verdad, ¿no? Pero este tipo no se detiene en la misma mentira, o sea, va sacando de otros lados y ya ni siquiera es como ir a buscar trapitos sucios, nada más se le ocurre algo y lo suelta, que incluso cuenta que sus inicios, como, como, cuando se empieza a interesar en esto, es que la escuela, creo que es en la secundaria, empieza a decir, él se candidatea para ser, creo que, presidente de la junta de la escuela y entonces, para desprestigiar al otro, dice que el otro trae como propuesta que haya clases los sábados y así es como gana desde las secundarias, es un tipo que sabe muy bien, pero como nato, o sea, que creo que además es algo muy característico de la gente que se dedica al tema del lobbying o del cabildeo, porque no es sencillo ser ese tipo de persona, o sea, estar todo el tiempo maquinando estas cosas y ver por dónde, tienes que tener cierto perfil. Hay un tema muy importante que es que existen leyes para regular el cabildeo, tanto en Estados Unidos como en México, ¿cómo este tipo logra además, o sea, salir libre de eso? Porque tiene que haber un registro, tienen que tener ellos un reporte de sus actividades, digamos, está bastante regulada y es un tipo que si estamos hablando de Nixon, desde los 70's, ha salido bien librado muchísimos años. Sí, es un cierto tipo de impunidad, podríamos decir, y qué bueno que te refieres al sistema electoral, que eso es, digamos, lo triste tanto en Estados Unidos como en México, porque muchas veces estos despachos, estos asesores, estos cabilderos, lo que hacen es generar estrategias a través de las cuales pueden medir incluso las sanciones o multas, es decir, desgraciadamente este término de litigio estratégico se tergiversa y entonces dice, le van y le presentan a un candidato X, como en este caso de Trump, y le dicen, oye, pues la elección nos puede costar tantas multas, nos puede costar incluso a lo mejor hasta tales sanciones, pero no te preocupes, está garantizado el éxito. Entonces, quiere decir que utilizas al derecho electoral, lo manipulas para poder obtener un puesto político y es tremendo, es terrible, porque básicamente el fin justificaría los medios y pasó en México, no sé, pienso, es feo decir ejemplos, pero pienso en el bronco, o sea, el bronco manipuló el sistema, utilizó al sistema y al final logró la gubernatura, ¿no? Ese porque lo tengo como muy fresco y fue, pues, uno de los casos más llamativos, ¿no? Y además hay, vamos a ir llamándole estrategias que ni siquiera tienen que ser tan visibles o tan, como a un nivel que mediáticamente digas, ah, ya encontramos por dónde se fue este, no, o sea, es una cosa sencilla como que, por ejemplo, en la casilla que te tocó hay un perro, si yo le tengo fobia a los animales simplemente no van a trabutar y ese tipo de triquiñuelas suceden constantemente, ya no hablemos de la onda de los acarreos y los taxis que llevan gente, son pequeñas sutilezas y dices, ¿cómo es posible, ¿no? o sea, ese del perro lo tengo muy claro porque me pasó justo en una casilla, ¿no? o sea, había una señora que estaba sacadísima de onda y yo decía, ¿por qué? claro, después lo analizas, a lo mejor el perro llegó por casualidad, pero yo ya soy muy desconfiada, no creo en las casualidades y esas cosas me parecen muy sutilezas terribles, pero de alguien que justamente hace llamadas a las 3 de la mañana que hace odiar a una persona, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, nosotros somos, por decirlo así, ciudadanas y ciudadanos de buena fe, o sea, hasta cierto punto con cierta ingenuidad, ¿no? como son, o sea, decir que tú vas a ir a votar, que te van a dejar votar, que nadie te va a estar molestando y que al final ese voto se va a reflejar en algún, de alguna forma, ¿no? Pero efectivamente, hay personas como Roger Stone que están todo el tiempo maquinando cosas, todo el tiempo, y entonces nos llevan una ventaja tremenda, incluso yo diría le llevan una ventaja tremenda al propio sistema electoral. Por supuesto, por supuesto, porque probablemente dentro de la capacitación no estén consideradas ciertas de estos truquillos que está pensando algún desgraciado y que no se puede considerar como una incidencia en casillas. Te habría que hacer un curso así, ¿no? Triquiñuelas del derecho electoral. Sí, o sea, habría que tener una capacitación un poco más realista, quizá, como cualquier cosa que suceda, sí, anótela, ¿no? O sea, no piense que es una casualidad. Sí, eso es también paradójico de la capacitación electoral. Yo lo he pensado muchas veces porque, o sea, constantemente estamos pensando en la desconfianza y por eso está sobre regulado todo, ¿no? Regula esto, califica esto, no se puede hacer esto en la campaña, todo lo estamos regulando, pero en la práctica, nos olvidamos de la práctica, como dices, y ahí es donde se está desarrollando todas estas triquiñuelas o estos trucos, como lo llama Roger Stone, y entonces pareciera que el sistema es perfecto porque está sobre regulado, pero nadie se interesa por la práctica, que es la que realmente está trabajando en cómo estirar al máximo la ley. Claro, lo que sucede incluso con algunos observadores, ¿no? Que no pueden entrar a algunas comunidades porque la misma comunidad está trincherada y a ver cómo pasan. O sea, los observadores. Sí, pues, es que un poco es el tema en general del derecho, ¿no? O de la modernidad incluso, no solo del derecho, o sea, es decir, se ha generado una especie de separación de divorcio entre los sistemas, las formas, las estructuras, las instituciones y la realidad, la sociedad. Justo es eso, ¿no? O sea, entender que la vida está fuera del sistema, ¿no? Y que la vida complementa al sistema y si no conoces la vida, entonces tu sistema no va a ser operativo. Exacto. Justo, ahora recordé una parte del documental que es cuando están en las elecciones que es candidato al GOR y entonces están haciendo el conteo de votos y que la diferencia es mínima y entonces no me acuerdo en qué estado es, toman unas de las boletas para hacer el conteo nuevamente y entonces está un tal que les dice a gente de su equipo en ese estado de váyanse e instíguenlos hasta que se cansen y entonces la gente no pudo hacer el conteo de votos porque había una marabunta de personas pegando en la puerta haciéndoles ruido gritándoles la policía no los podía contener pero es ese tipo de cosas que una persona un ciudadano ciudadana regular no se te ocurre hacer ¿no? o sea ¿cómo voy a lograr que no puedan hacer uno más dos más tres más cuatro? tú distráelos o sea algo tan básico pero tan maquiavélico y que tiene que ver ya al día de la elección o sea es el día B ¿no? es el momento pues sí nos ha pasado en México igual justo con el tema del conteo o el tema de la preservación de las casillas este o sea es un tema recurrente ¿no? en el que efectivamente la creatividad ahí sí está al servicio del mal ¿no? cuando debería estar al servicio del bien entonces les ocurre un fin de cuestiones incluso incluso un tema que tiene que ver me parece también en el documental está abordado el tema del uso de las encuestas ¿no? o sea hay gente un sector indeciso que está esperando que una encuesta un poco le revele el panorama entonces también si utilizan estas encuestas se falsean para que ya incluso sea regulado en México pero para un poco manipular la elección y que tú tengas como diciendo ah pues mira va mejor este candidato voto útil y estas cuestiones ¿no? entonces también hasta en eso hay estrategias claro es cuando también lo mencionan que ya no solo estaban dos candidatos el demócrata y el republicano sino había un tercer partido por primera vez en Estados Unidos ¿qué hace? ¿qué estrategia utiliza? justamente para evitar que el tercer partido robe votos porque eso les bueno no que robe sino que tome votos del partido republicano mándale un candidato del republicano a que se candidate por ese nuevo partido es que de verdad es una genialidad lo que hacen es terrible decirlo pero es una genialidad sí sí es pura pura creatividad como dices están pensando incluso el propio día de la elección cómo hacerle en México lo que hacen es por ejemplo pues arman un zafarrancho para que se anule la casilla si ven que van a perder meten algún medio de impugnación a sabiendas de que no lo van a ganar para pues ganar tiempo o entorpecer o entorpecer alguna cosa y claro cómo generar un derecho electoral digamos a la defensiva que no fuera necesariamente reactivo sino que fuera más bien proactivo es complejo es complejo es un gran documental cuántos Roger Stones habrá que además están en el anonimato sí porque dudo que estén todos registrados y que además como decías son impunes y que además pasan de una propuesta política a otra con demasiada facilidad porque lo que importa es el dinero y eso es tremendo porque pienso que en eso se está convirtiendo un poco la política contemporánea ya no importan las ideas o no importa la propuesta o la plataforma sino más bien esta fabricación artificiosa de opciones ganadoras a toda costa claro que además son temporales o sea habrá unas que duren más años que otras como ya nos pasó pero todo es temporal ahora yo lo veo con los candidatos y cada vez que me preguntan bueno ¿y tú por quién vas a votar? el problema es que no hay coincidencia entre el partido y la persona es terrible ¿no? o sea justo ayer platicaba con un amigo y le decía es que a lo mejor la persona me puede parecer mucho más interesante como persona pero el partido en el que está no tiene nada que ver porque más era de otro saltó a este no más coyunturalmente casi casi sí pues creo que un poco lo que lo que lo que ahora por eso decía yo hace rato la ética lo que tendríamos que empezar a considerar es una ética por parte de la clase política que que fuera mucho más coherente con sus propuestas que que fuera este más coherente con sus convicciones y que y que fuera más cercana obviamente con la con la gente ¿no? y claro una ética hacia todo esa esta este marketing electoral de medios de comunicación cabilderos todo eso porque no es que o sea no es que ganan ellos y ya ¿no? sino es que trastornan y echan a perder todo un sistema claro y además hay un punto muy importante que no hemos tocado que tiene que ver con los presupuestos ¿no? justamente en documental hablan de que para ya evitarse el límite que tienen de presupuesto por candidato o candidata generan estos comités de los cuales a través bajan de los cuales a través bajan recursos y pues tienes los casos de candidatos tanto independientes como de partido ¿no? o sea lo que hizo el bronco era de pronto o sea este señor de dónde saca todo eso y cómo se está financiando una campaña si muchas veces los muchos están ahorcados con el dinero y con el presupuesto cuando lo hacen reguladamente este y de dónde sale toda esa financiación claro sí es es en esos dos sentidos ¿no? uno en el sentido en que están trabajando con el área o público y que y que a veces se ve un poco como el negocio electoral ¿no? dicen y por otro lado también que a costa de ganar este pues utilizan recursos de donde sea y con eso además pues queda condicionado después el gobierno porque tiene que devolver los favores a quien prestó ese dinero y en el caso de México eso es gravísimo porque pues estamos hablando quizá a lo mejor hasta de dinero venido del narcotráfico del crimen organizado entonces no es un tema sencillo y por eso me parece que también el tema de la fiscalización en México es un tema como súper importante súper súper importante pues pues muy bien Andrea pues se nos así que se nos está agotando el tiempo ¿alguna cosa más que quieras agregar para recomendar este documental algún otro o algún otro material? pues no o sea es súper súper interesante lo que sucede a nivel de comunicación política yo no condeno el cabildeo pero sí condeno la forma de hacer es decir es una actividad que puede ser muy positiva no creo que esté mal hacerla sin embargo el tema es que por lo regular termina en estos casos de corrupción o sea si lo pienso por ejemplo en organizaciones no gubernamentales que todo el tiempo están viendo cómo recaudan fondos y con quién hacen alianzas pues claro que se necesita una figura así no todos tenemos el perfil como te he comentado hace rato como para salir y decir a ver este es mi proyecto y crean en él es una figura interesante pero eso sin una regulación y además una ejecución de esa ley pues termina en tipos como estos que sigue caminando por donde sea con cinco casos encima así es así es exactamente eso o sea estas herramientas que hemos creado en nuestras democracias contemporáneas deberían de servir para algo siempre y cuando bueno pues tuviéramos una ética una perspectiva adecuada para su uso y que de alguna manera pues tiene que ver un poco con la exigencia que también la ciudadanía puede hacer de estas propuestas de estos políticos claro es decir oye no voy a votar por ti porque claramente estás apelando a un discurso de odio o estás usando una campaña negativa también nosotros tenemos el poder de sancionar socialmente culturalmente estas propuestas y no ser tan en ese caso ingenuos o ingenuas y sufrir esta manipulación que a veces es tan perniciosa y lleva a encumbrar a estos personajes como es el caso de Trump que resultan peligrosísimos para las sociedades contemporáneas justamente pues muchas gracias Andrea te estoy eternamente agradecido por esta conexión por platicarnos de este documental y espero contar con tu participación en otra edición de democracia yo soy el contrario muchísimas gracias por la invitación bueno pues nos vemos yo soy José Ramón Narváez Hernández esto fue democracia en pantalla democratiza lo que miras da la inclusión a tu emoción nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!